Muy bien muchachos, como ustedes observaron ahorita en el recorrido que hicimos en la mañana de hoy, el Complejo Fermintoro ha tenido mucho apoyo por parte de este gobierno por la revolución. Cuando estaba nuestra compañera ministra Carmen Meléndez, nos apoyó muchísimo en cuanto a la recuperación de la cancha techada del Complejo Fermintoro. Sin embargo, hemos venido presentando por motivos de lampa que hay, se han metido, hurtaron algunas cosas dentro de las instalaciones, exportaron la cerca eléctrica, se llevaron los reflectores que tenemos allí, sobre todo en las tardes, noches, cuando hacen deporte, la gente de los alrededores de acá de la parroquia catedral. Bueno, también nuestro ministro Elías Aguas también ha tenido mucho apoyo con el Fermintoro, pero hace un año él mandó a pintar a toda la institución, como pueden observar, el liceo fue pintado, pero bueno, tenemos un año que hay que hacerle unos retoques ahorita, para este nuevo año escolar, 2018-2019, en cuanto a retoques y recuperaciones, algunos baños, vamos a tener más aproximadamente 1.200 estudiantes dentro de las instalaciones, se requiere que todos los baños estén en perfectas condiciones para recibir a nuestros estudiantes. ¡Gracias!